Vale chicos y chicas, partidita En el modo francotiradores Ahora hacía bastante que no jugaba el modo francotiradores A ver que tal se nos da Está cayendo... ¿Vamos a Yasnaya o qué? Venga, vamos a Yasnaya, voy un poquito tarde No importa, vamos a ir a esta zona de aquí Y a ver Que tal chicos, rifles francotiradores Todos, vale, o sea, ahí los automáticos, perfecto Perfecto Vale, vamos a ver, venga, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vale Abrimos el paracaídas Vamos a... ¿Qué edificio vamos? Este, este, venga, vamos a este mismo Vale Rápido Vale, casco De momento pillo la pistola Por si nos encontramos alguien por aquí Casco por 3, perfecto Mini Genial No necesito nada más Sinceramente no necesito nada más Vale Echa la guillo Por aquí hay más cosas Mochila por 2 Mochila por 2 No, he pillado eso que no quería pillarlo Que es la pistola Vale ¿Qué piensas con las pistolas, tío? Que no quiero pistolas, hombre Que no quiero pistolas Vale La VSS tampoco la quiero Esto por aquí Uf, una mira por 6 Esto por aquí La VSS la voy a tirar Esto fuera Esto fuera Una mira por 2 Que a lo mejor me interesa No sé por qué Pero bueno De momento la pillo Granada también me interesa Quiero un fusil de cerrojo ahora, tío No quiero esto Quiero un... Un... Una 24 Un car me sirve de momento Vale La VSS La VSS Chaleco por 3 Perfecto Bueno, madre mía Este edificio Qué bien equipados que estamos Dios Oh, una QVU, chaval Una QVU, eh Es que me gusta mucho la QVU, tío Pero da igual Vamos con la me Vale Eh... Mira por 4 aquí Esto fuera Vale Bueno, la verdad que estamos bien equipados A no ser que me encuentre un M24 O algo así Lo cual, sinceramente Dudo Vale Subimos Espera No había más munición de CAR Por aquí, tío Me ha parecido verlo Y no la he pillado Verdad que no Mira, aquí Ya decía yo Y aquí tenemos... No Aquí Vale 90 90 está bien 25 quedan, chicos Salimos el tejo No sé si hay algo por aquí Un M24 No tendremos esta suerte Vale, recordad Que en el modo Sniper No nos podemos quedar quietos Porque en cualquier momento Nos meten un tiro en la cabeza ¿Vale? Mira, otro Echale coporteres aquí No veo nada, tío Mira, mira este Mira este Mira este ¿Vale? Está ahí detrás Otro más Otro más Otro más Muerto Reventado Bien Disparse por ahí ¿Dónde está la gente? Disparse por ahí He escuchado Pero ni idea de dónde No veo nada Lluviendo, ¿eh? Aquí Modo lluvia Nerangel Vale Si estamos en el centro Del círculo, tío Ahora veremos Dónde cae el siguiente círculo Que ese sí será importante No veo nada, tío ¿Pasos? 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 ¿Dónde? Estoy escuchando pasos, chicos ¡Ay! Vale, vamos a hacer No Mierda Está aquí Rebota aquí ¿Cómo que no me ha matado, tío? Si está aquí No te preocupes Tengo otra Vale, rebota No me lo puedo creer, tío Si le estoy dando Está ahí Estoy flipando, tío Estoy flipando De verdad te lo digo ¿Que es inmortal o qué? Me la juego Reventado ¡Eh! ¿Me dispara alguien? ¿Quién me dispara? ¿Quién me ha disparado? No sé dónde, eh No sé dónde Por ahí ¿No? A ver He fallado ¡Buah! ¡Buah! ¡Colega! ¡Buah! ¡Chaval! ¿Qué tiro? ¡Se ha llevado! Ha sido aquí Está arriba, está arriba, está arriba ¿Me ha disparado? ¿Me ha disparado? Venga, campero Reventado ¡Madre mía, chaval! La peña ¿Cómo juega, eh? ¡Uy, 24! Y mira por 8 Gracias Gracias Dios mío, por favor Me puseis aquí ¿Cómo juega la gente, tío? A ver, a ver No está mal tampoco, ¿no? Él ha escuchado que subía Y me ha esperado Campeando en una esquina A ver En cierto modo Si tú escuchas a alguien que viene Y tú estás dentro de un edificio Es normal que Aguantes posición No irás a buscarlo De forma exagerada Pero ¡Uy! ¡Ey! 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 ¡Dios mío! No Ah, estaba igual Estaba igual, vale Gras Vale Nos tenemos que ir, chicos Tenemos que meternos para adentro del ciclo Oye, gente Estamos francamente Bastante, bastante bien, ¿eh? Bastante bien Cinco bajas ya En el modo sniper Increíble Increíble Tenemos ese tío Que no lo hemos looteado Cada noche con vida Y el ciclo es muy pequeño, ¿eh? Tenemos que tener mucho cuidado Tenía algo que me interese Esto lo voy a tirar Esto lo voy a tirar Quiero llevar un poquito más de munición Ahí estamos Aquí estamos dentro Se cierran en... Ya Vale ¿Puede ser que nos venga alguien por la espalda? Podría ser, ¿eh? Mucho cuidado con eso Vale, a ver Guau, menos mal que hay niebla, tío Guau Guau, guau, guau Aquí viene un montón de niebla Bueno, a nosotros nos beneficia Porque estamos aquí campo abierto un poquito Bien, bien, perfecto Sí, señor Sí, señor No veo nada No veo... No veo nada, gente Clan 7 Ojo Vale Está ahí No me ha visto No me ha visto Vamos a hacer un poquito la lagartija Necesitaría un silenciador Eso sí Botiquín No, no Quiero llevar el botiquín Vamos a dejar esto No me deja llevarlo No me deja llevarlo Joder, macho ¿Qué tengo que tirar? Es que no quiero tirar nada Pues quiero llevarme el botiquín, tío Vale, nada Pues nada No me llevo el botiquín Tranquilo, tío Tranquilo Paso de ti Tengo que correr Es que me ha tirado esto, tío Tenemos casas ahí Quedan tres, chicos Estamos dentro En las casas seguro que hay alguien, tío Segurísimo ¿Qué veis? Hacemos una apuesta O puede ser que no, eh No sé ¿Qué hacemos, chicos? ¿Qué hacemos? No veo nada, tío Con tanta nebla Es que estarán haciendo todas las lagartijas ¿Sabéis? A mí me encantaría poder levantarme E ir disparando como un loco Pero Será levantarme Correr un poquito Y me reventarán con un tiro en la cabeza Entonces Si la gente juega esto, tío No me queda otra O sea, yo no puedo ir En plan ¿Sabéis? Me voy a llevar un carcazo Que voy a flipar Es posible que alguien me esté apuntando Estoy Que quedan tres aún, eh, tío En la casa Estoy Y que estoy súper mal colocado, tío Estoy súper mal colocado No veo movimiento No escucho nada No escucho pasos No escucho a nadie arrastrándose ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo, señores? Que se cierre ya, por favor El círculo, tío Me temo que tiene que haber gente detrás de esa colina O algo, no sé Es que si no, no sé No veo nada 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 ¿Dónde están las lagartijas? Que yo estoy lagartijeando, eh, también No Eso no lo niego Pero es que quiero Me gustaría ganar esta partida, la verdad No me lo puedo creer ¿Dónde estáis, colega? Ojo, jojo, jojo Vale, ha muerto uno ahí ¿Y dónde ha disparado? Detrás de ahí Yo creo que... ¡Ah! Hay una aquí No lo he matado, ¿en serio? Qué malo soy, tío Y ganamos la partida, señores Ganamos la partida Con siete pedazos de bajas Jugando en el modo sniper Como veis, chicos, también estaban haciendo las artijas esta gente Bueno, nada mal, ¿eh? Nada, nada mal Sinceramente ¡Qué buena victoria! ¡Oye, qué bien! ¡Suscríbete al canal!